Panamá derrota 3-1 a Costa Rica en los cuartos de final de vuelta de la Liga de Naciones de CONCACAF. Hola bandita, les doy la bienvenida nuevamente aquí en Gol México. Panamá-Virtus Costa Rica se enfrentaron por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF. Fajardo, Puma y Barcenas anotaron para los canaleros. Panamá avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF ganar este lunes 3-1 a Costa Rica, un resultado que le permite también clasificarse para la Copa América de 2024. Con este resultado Panamá, que traía una ventaja de 3-0 del partido de ida, disputado el pasado jueves en San José, avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF y con esto hace explotar a toda la prensa de Costa Rica. Ellos no son Panamá, son España, son Pana España. Para marcar su gol y poner el 3-0 en favor de la selección de Panamá. Aquí ya sobra cualquier cosa. Aquí es simplemente, es que yo no sé qué puede ser más humillante todavía. No sé qué puede ser caer más bajo. Nos están metiendo 6-0 en el global. Y entonces, yo si me pregunto algo, oyentes de Teletica Radio, si el muchachito que no ha ganado nada con la selección nacional, salió a decir, y que nadie lo conoce, salió a decir que no juegan para ellos y no para la gente, pues entonces jueguen para ustedes también. Jueguen para ustedes. Sientan vergüenza. Eso es lo que tienen que sentir. Tienen que sentir vergüenza de lo que está pasando aquí en la cancha. Porque es una pena lo que está sucediendo aquí en el estadio. Y entonces, si juegan para ellos, si no les importa la gente, por lo menos tengan la pena, la decencia de jugar para ellos. Pero ni eso. No se están pintando la cara. 6-0, señor González. 6-0 en el marcador global. Sí, que respeten la camiseta que llevan puesta. Qué pasividad. Qué increíble. Qué ridículo. No sé ni qué decir. La verdad, me da vergüenza. Como para ponerse esa bolsa de papel así una cabeza y se viene ahora en el estadio de Romel Fernández. La verdad, me da pena, me da vergüenza. Tanto como hace un año cuando España nos estaba metiendo 7. De verdad se los cuento. Tan parecido o peor porque es la selección de Panamá y es en CONCACAF. El otro día fue en el mundial y fue a España. Hoy es Panamá. Y esto es una vergüenza. Es un ridículo. Es terrible. 6 en el marcador global. A mí me da pena. Ojalá que allá adentro también le dé pena y le dé vergüenza a Cristian. La camiseta de la Selección Nacional no la pueden manchar tan fácil en cuestión de días. Y estos futbolistas, y este cuerpo técnico, y este comité que cultivo, porque yo sí, aquí voy a señalar a todos, a don Claudio Vivas, están manchando a la Selección Nacional. 6. Y puede ser más Charly en el comentario. Consiga todos los experimentos. Además, los canaleros lograron uno de los seis boletos en juego para las selecciones de CONCACAF en la Copa América, que se celebrará en junio y julio de 2024 en Estados Unidos. En esa competición continental participarán los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones, además de otras dos selecciones que deberán superar un repechaje. Bueno chicos, no olviden a suscribirse. Todo el fútbol de CONCACAF aquí en el canal.